Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Bloodflowers. Miremos nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. No olvidemos suscribirnos y compartir mientras miramos. Para aquellos que dicen que Dilbar no debe separarse, esperamos su apoyo de mil me gusta para nuestro vídeo. Dylan examina las fotos que tomaron con Varane y Miran. Mientras tanto, llega Varane. Él dice, ¿qué estás haciendo? Él le dice que eligió una foto para el álbum familiar. Dylan y Varane hablan de su amor entre fotos. Varane se compara con su madre y Dylan compara a Miran con su padre. Luego coloca las fotos llenas de recuerdos felices en el álbum. Varane dice que eres el arquitecto de esta familia feliz. Dylan dice que juntos somos fuertes. Ambos expresan su amor mutuo. Akif va a la casa donde tiene a Hasan. Le dice que yo soy tu única salvación. Hasan dice que me dejes ir. Akif dice que Varane te está esperando afuera. Hasan dice que estás mintiendo. Akif dice que salga y vea si es un farol o no. Zebrille hace todo lo posible para disculparse con Zebdet. Dice que el miedo que experimenté en mi infancia volvió a mí. Zebrille dice, pensé que el castillo de confianza que había construido hasta ahora estaba destruido. Zebdet dice perdóname. Zebdet dice que mi corazón tampoco puede perdonarte con una disculpa. Del otro lado, el hermano pequeño Miran llora. Varane y Dylan se encargan de él inmediatamente. Mientras Dylan está con Miran, Varane los observa con un dispositivo de vídeo. Llega a su habitación con Dylan y Miran. Dylan dice que nuestro hijo quería dormir con nosotros. En cuanto a Varane, creo que querías acostarte con él. Varane y Dylan sueñan con que Miran crezca. Se imaginan a sí mismos como una pareja de ancianos. Sueñan con el día en que conocerán a la novia de su hijo. Se imagina la curiosidad que Miran siente por su novia. Piensan que cuanto más relajado está Varane, más controlador es Dylan. Dylan le dice a Miran que tu padre tiene sueños muy equivocados. Varane, yo también he cambiado mucho. Yo era un hombre frío y arrogante. Dice que me cambiaste. Dylan, siempre fuiste un buen hombre. Dice que hice pequeños toques. Nuestro hijo Varane estará con una chica como tú. Todo será muy lindo. Mientras Cebair está en el hospital, Akif está con él. Akif pregunta al médico sobre el estado de Cebair. El médico dice que su estado es crítico. A la mañana siguiente, Gul dice que quiere hacer algo por el bebé. Él dice, libérame, hija mía. Nueve meses pasarán en un abrir y cerrar de ojos. ¿Con cuál debería empezar? Muestra las cuerdas. Azade pregunta, ¿no hay rosa? Dice una chica según mi corazón. El lado del Eufrates es obvio. Jasmine. Akif les da información a Varane y Frat. Hassan quiere irse ahora. Dice que no puedo aguantar más. Akif dice que hay una pista, es fiscal. Dice que puede darnos información. Varane le cuenta a Dylan sobre él es fiscal. Deciden reunirse juntos con el fiscal. Dylan y Varane Ersin se reúnen para reunirse con el fiscal. El señor Ersin pregunta cuál es el tema. Varane dice que queríamos hablar sobre el caso de Aitn Karabey. Dice que mi tío Hassan mató a mi madre. Dice que necesito encontrar pruebas. Dice que no pudo encontrar ninguna evidencia. El fiscal tenía pruebas. Dice que es imposible que no lo hayan encontrado. Dice que desde que fui nombrado le entregué todo al nuevo fiscal. Varane y Dylan sugieren volver a casa. El fiscal dice que hay muchas pruebas. Sin embargo por el momento no hay pruebas. Al parecer, Hassan los eliminó a todos, dice. Azade tiene dificultades para creer lo que escucha. Varane dice que la evidencia ha sido eliminada. Hassan ocultó la evidencia. Kudret dice porque lo escondería. Dice que puede estar relacionado con los bancos. Frat dice que no creo que tenga nada que ver con los bancos. Dice que tiene almacenes que utiliza para su trabajo sucio. Dice que lo sé por los tiempos en que me usó como herramienta. Dylan también habla de lo que pasó con Gould. Cuando suena el teléfono de Gould, ella deja a Dylan. El tío Ahmed viene a Dylan. La bondad es contagiosa. Dice que es permanente. Dice como a tu manera. El Corán dice que el bien y el mal no pueden coexistir. Sometiste a Dylan a pruebas muy difíciles. Dice que aquellos que eran tus enemigos cuando llegaste por primera vez se han convertido en tu familia hoy. Dylan dice que a veces no sé cómo mantener este equilibrio. Si respondes al mal con mal, el mal te vencerá. Sé bueno a pesar de todo. El agua fluye y de alguna manera encuentra su camino, afirma. Varane y Frat examinan juntos los almacenes. Pero regresan con las manos vacías. Frat le dice a Gould, salgamos. Gould dice, si no estás bien, no importa, mamá. Varane se acerca a Dylan. Varane encuentra a Dylan durmiendo. Empieza a hablar mientras duerme. No pude proteger a mi madre. Porque era niño, pero ahora soy marido. Dice que es padre. Dice que te protegeré. Dice que te protegerá a cualquier precio. Cuando Varane se levanta, Dylan lo toma del brazo. Varane dice que, ¿no estabas durmiendo? Estaba durmiendo. Pero cuando tus manos curativas tocaron mi cabello, me desperté, dice. Me alegro de haber despertado. Dice que te extraño mucho. Escuché lo que dijiste. Siempre estaremos juntos. Nos mantendremos firmes contra todo. Te quiero mucho, Varane, dice. Yo también te amo, Dylan, dice. Por otro lado, Zebdet habla por teléfono con Alemania. Les dice que vendrá a Alemania después de la boda. Además, expresa su opinión diciendo para siempre. Zebriye se molestó mucho cuando escuchó esta conversación. Le pese. Zebdet entra en la habitación, toma su pasaporte y sale de la habitación. Gull y Frat van de compras para bebés. Gull pregunta, ¿no exageramos demasiado? Frat dice que a mí también me entusiasman los guisantes. Ambos están muy emocionados. Frat toca el vientre de Gull. Nunca te dejaré. Frat pregunta si tenemos una hija, debería llamarse Cian. Varane recuerda sus chocolates mientras estaba en el jardín con Dylan. Dice que le encantaba el chocolate con pistacho. También lo llamamos tesoro. Varane recuerda algo de lo que dijo Dylan. Frat se acerca a él y le dice, mi padre está enterrando el tesoro. Varane llama a Frat. Mientras tanto, Akif llama a Varane y le dice que Hassan quiere ir. Varane dice que no lo dejes. Tu padre te dijo que enterró un tesoro. Frat dice que recuerdes. Dice que probablemente ocultó la evidencia que causó la muerte de nuestra madre. Frat descubre lo que esconde su padre. Sin embargo, Akif deja a Hassan mientras tanto. Varane y Frat examinan la caja que encontraron. Todo está bien para la evidencia. Tienen el informe de la autopsia, imágenes del arma, todo en la caja. Akif toma a Hassan y lo lleva a la mansión Carabey. Varane sale al jardín con la caja en la mano. Mientras Hassan cree que será liberado, se encuentra en el jardín de Conak. Todo lo sucedido hasta ahora aparece ante tus ojos como una tira de película. Cuando ve a Azadeh Hassan, desea haber dado a luz piedras en lugar de haberte dado a luz a ti. Varane recuerda todo lo que pasó uno por uno. El tiroteo de la señora Aitn. Osebdet o Dylan. Posteriormente, Dylan se convierte en novia. Llevarlo al borde del abismo lo es todo. Hassan pregunta por qué me trajiste aquí, Akif. Él dice que voy. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.